Te parece que me pantan con tu calor Mijo triste que yo sé que tienes amor Mijo triste que yo sé que tienes amor Mijo paz y que dolor Tú me llevas, me llevas, me llevas Fuego en mis venas, voy a bailar Tú me llevas, me llevas, me llevas Fuego en mis venas, voy a bailar Me voy a bailar Soñando, con ser el sueño de Dios y tú Tu favorita, que maldó Que sumas la tierra, que sumas la tierra Que sumas la tierra, que sumas la tierra Dice que ya puedo, que ella me va a quemar Que ella no puede, que ella me va a matar Dice que ya puedo, que ella me va a quemar Que ella no puede, que ella me va a matar Tú me caí tan fuerte, me torres como un lago Por mí me pongo mal, mujer me quemas como el puente Me quemas como el puente, me quemas como el puente Esto no va a parar, suba temperatura, suba temperatura Suba temperatura, suba temperatura, suba temperatura ¡Vamos arriba! ¡Vamos! No temperatura, suba ¡Vamos! Muchísimas gracias